Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio, Televisión, Mogán. Hoy lunes día 18 de septiembre comenzamos una nueva semana informándoles sobre el evento que tuvo lugar este pasado fin de semana, concretamente el sábado, que tuvo lugar la quinta edición de la noche de vinos y tapas. La playa de Mogán, concretamente la plaza de la Cañanías, acogió este evento que aúna gastronomía también vinos de nuestra tierra y música durante toda la velada. Impulsada por la Consejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Mogán, la noche de vinos y tapas tiene como objetivo la promoción de los locales de restauración del municipio y los productos de proximidad que estos utilizan en sus elaboraciones. Desde las ocho y media de la noche, las personas asistentes pudieron degustar una gran variedad de platos y vinos en una velada amenizada en todo momento por música en directo. Primero por un saxofonista y a continuación con el grupo Alamua, un cuarteto de jóvenes que puso a bailar a los asistentes, entre los que se encontraba la alcaldesa de Mogán, Ona Liahueno, y los y las ediles del grupo de gobierno local. Asimismo, formaron parte del acto que concluyó pasada la una de la madrugada varios puestos de artesanía. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán ha presentado esta misma mañana la cuarta edición de Mogán Teforma, que se desarrollará desde el 25 de septiembre al 1 de diciembre. Este proyecto se puede llevar a cabo gracias a una subvención del Cabildo de Gran Canaria, con una cuantía de alrededor de 14.000 euros. El ámbito de actuación de este proyecto se centra en el empoderamiento de las mujeres con riesgo de múltiple discriminación y personas con riesgo de desigualdad. Se busca que las personas que puedan adquirir formación y recursos, que fomente su cualificación y capacitación profesional, dando continuidad al proyecto que se inició hace cinco años por primera vez en el municipio y que ha despertado una gran acogida y aceptación en la población. Este año la formación se dedicará a la capacitación laboral en el ámbito de la hostelería tan necesario y demandado en nuestro municipio, fundamentalmente turístico. Con esta formación se pretende ofrecer a los colectivos vulnerables la oportunidad de mejorar su contenido curricular con acreditaciones correspondientes al catálogo de especialidades del CEPE para poder acceder al empleo. Tenemos cinco acciones formativas y nos hemos buscado en el ámbito de lo que es la hostelería. Hemos contado con una empresa, Formación Reyes, para estos títulos. Son cursos gratuitos y lo importante de estas acciones informativas es que son títulos homologados para el CEPE. Entonces, es muy importante, invito a la población que pidan información de estos talleres y acciones formativas que estamos en proceso de empezar, que para aumentar conocimientos y tener una titulación importante lo que es para el empleo, para tener un empleo digno. Llamen a Asuntos Sociales al 928-1588-00, extensión 5142-5147. Los cursos que se van a impartir principalmente están relacionados todos con el mundo de la hostelería. Son cinco acciones formativas, desde protocolo a elaboración de platos combinados, inclusive postres, para que los alumnos puedan aprender en un ámbito general que les pueda ayudar a la hora de desarrollar un puesto de trabajo en mejores condiciones. Sobre todo en el sector de hostelería, que en esta zona es bastante importante, se mueve muchísimo, pues siempre es una propuesta para las personas que estén interesadas, tanto que sean ya trabajadores del sector, como gente que quiera incluirse en el mismo, para poder formarse y poder hacer un trabajo muchísimo, una labor muchísimo mejor. Cinco acciones formativas orientadas a hostelería, pero también una más de casa, porque el tema de los alérgenos, o estudiar, cómo tienes que elaborar, cómo tienes que cuidar, la alimentación, los espacios, la limpieza, para poder hacer un plato sin que se contamine y no hayan contaminaciones cruzadas y demás, pues siempre es importante. Teórica, prácticas y de forma presencial, de nueve de la mañana a dos de la tarde, aquí en Asuntos Sociales. Invito a todo el mundo que quiera participar, a que lo haga, que no se va a arrepentir, lo va a pasar estupendamente bien. Además, las dos profesionales que van a venir, las dos docentes encargadas, son profesionales del sector y les va a venir muy bien, la verdad que van a aprender mucho. Recientemente hemos conocido la noticia de que Muelles Canarios dará un nuevo uso turístico deportivo al Muelle de Santa Águeda, según el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Por lo tanto, no se le da la concesión a la cementera Seiza de este muelle situado en El Pajar. Al haber expirado la concesión otorgada a la cementera, es Puertos Canarios el que tiene que hacerse cargo ahora de la instalación portuaria. Es por ello que se propondrá no prorrogar esta concesión y darle un nuevo uso al puerto. El puerto es de dominio público y la concesión que tenía Seiza expiró en octubre de 2022. Sin embargo, la fábrica de cemento se encuentra en suelo privado. Es por ello que ahora se abren líneas de negociación para conocer qué uso se le dará a esa parcela y cuál será el futuro de la localidad. Si quieren conocer más información sobre esta polémica y cuál es la opinión de todas las partes implicadas en Radio Televisión Mogán, rescatamos un reportaje especial realizado hace un tiempo donde se dan las claves de este suceso. Lo podrán visionar al finalizar los servicios informativos y nuestra programación habitual. Informarle a los usuarios que a partir de mañana estarán otra vez operativas las canchas de padel situadas en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva. Unas canchas que se acaban de renovar y que a partir de hoy pueden hacer reserva para su uso y disfrute. La noticia que traemos hoy es ya que es la finalización de las pistas de padel para informar a todos los usuarios y asiduos a este deporte, a esta disciplina deportiva que a partir de hoy ya pueden acercarse presencialmente a Oficina Atención al Cliente o bien a través de llamada telefónica para reservar las pistas y darle uso a partir de mañana, martes 19 de septiembre. Hoy por la tarde empezarán las escuelitas municipales de padel a hacer uso de las mismas, o sea, son los más pequeñinos de la familia los que van a estrenar esta nueva inversión que ha supuesto una inversión de un coste total aproximado de casi 74.000 euros. Hay que acondicionar un poco la zona central que une ambas pistas para colocar unos bancos o mobiliario que de alguna manera preste el servicio también de la gente que hace el uso de las mismas, trabajar incluso un poquito más adelante con algún tipo de sombreado y también en la zona anexa a la cancha derecha, en toda la franja que ven por allí, pues queremos colocar una especie de graderío para complementar la grada de las mismas. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Geray Nuez. Saludos compañeros, el presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, ha manifestado y ha pedido al gobierno de Estado y al gobierno de Europa que den el mismo trato al problema migratorio que se da en el Océano Atlántico que al que se da en el Mediterráneo. Así lo ha expresado Clavijo antes de participar en una jornada sobre innovaciones tecnológicas, sostenibilidad y gestión organizadas por Editorial Prensa Ibérica al referirse al Plan de Acción Europeo para contener la inmigración irregular y compartir la gestión de los traslados de migrantes llegados a las costas italianas anunciado este domingo en Lampedusa por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Continúa la búsqueda del gobierno para construir sedes para la migración. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue buscando ubicaciones para construir los nuevos centros para refugiados de los cuales siete de ellos son en Canarias con los que quiere ampliar en 5.700 las plazas propias de acogida después de haberse topado con las reticencias de algunos gobiernos municipales y autonómicos. Muere en Madrid el periodista deportivo Pepe Domingo Castaño. El periodista deportivo Pepe Domingo Castaño falleció el domingo en Madrid a los 80 años de edad. El programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE se despidió en redes sociales de su presentador con un mensaje que decía la radio ya nunca volverá a sonar igual sin ti. Pepe Domingo Castaño fue conocido sobre todo por su peculiar manera de introducir la publicidad en su programa estrella en la SER Carrusel Deportivo. Una unión deportiva sin identidad vuelve a caer ante el Sevilla en el Pizjuán. La Unión Deportiva Las Palmas sacó su peor versión ante un Sevilla que se llevó la victoria por 1-0 frente a los amarillos y a pesar de las numerosas intervenciones de Valles. Un partido más en el que los amarillos se quedan sin marcar y no por falta de oportunidades en las botas de Munir, Sandro o Javi Muñoz. Esta derrota llega con polémica tras no expulsar el árbitro a Rafa Mir por un claro codazo sobre Mika Mármol y no pitar penalti cometido sobre Kirian. Venimos de un fin de semana con cielos cubiertos en el municipio de Mogán y parece que permanecerá el resto de días de la semana los cielos parcialmente cubiertos. Conocemos la previsión del tiempo para mañana martes. La previsión del tiempo para mañana martes en Canarias en el norte de las islas de mayor relieve intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas. En el resto de zonas poco nuboso con algún intervalo de evolución durante las horas centrales del día. Temperaturas con pocos cambios viento del noreste más intenso en vertientes sureste y noroeste y con predominio de las brisas en costas suroeste de las islas montañosas. En la isla de Gran Canaria se esperan en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos de madrugada y a últimas horas. En el resto poco nuboso con algún intervalo de evolución temperaturas con pocos cambios viento moderado del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste por la tarde y brisas en costas suroeste. En el municipio de Mogán en la jornada de mañana tendremos cielos poco nubosos las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 28 grados de máxima el viento será principalmente de componente suroeste registrándose raya de hasta 15 kilómetros hora. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán recordarles que se queden aquí viendo nuestra programación porque a continuación emitiremos ese documental sobre la cementera del pajar y toda la polémica que ha habido durante estos últimos años con la concesión. volvemos mañana con más información a la misma hora mientras tanto que sean felices.